Música Buenos y bendecidos días, mis bellezas Bajé directo Así como me desperté, bajé Son las seis y media de la mañana Pero bajé por un frasquito, si no se me va a pasar Es para un examen Ay, Dios Bajé descalza, está haciendo un chorro de frío Ay, linda, linda Miren qué día Seis y media de la mañana y vean ya el sol ya está saliendo bien bonito Miren si sacamos, acabamos sacando casi todas las plantitas Súper terapia, ¿no? Para las plantas Ay, ay Está bien frío Yo bajé por este, miren Porque tiene que ser la primera pipis del día Y no puedo Y bellezas de mi vida Otra vez estamos sin luz Desde toda la noche, ¿no? Y antes me ha durado la pila Pero seguimos sin luz Y el ventanote Tu ventanar No, yo le llamo ventanote Ok, ventanote Que tengan un día súper bendecido, mis bellezas Así, qué bueno Y si nos entregamos Y nos perdemos por completo Y si nos tiramos A que esto sea cierto Lo que revela En tan poco tiempo Bellezas de mi vida Y ya estamos aquí con la tía Loren Pasé a los estudios Pero se me pasó la hora de la pipis Solo son dos horas Y ya había pasado más tiempo Así que ya Nosotros quisimos almorzar Ay, está la pibis Que perfecto Te voy a dejar todo mi dinero Y todos mis dulces Te lo he hecho Y yo te le doy Tú ganas Yo me quedo Son secreto ¿Listo? Una Dos Tres Jajaja Tú eres muy débil Te voy a ganar muy machi No estás poniendo fuerza No estás poniendo fuerza Ya no tienes más fuerza A ver ¿Quién ve? A ver Estresa ¡Tresa! ¡Tresa! Ya la tienes más fuerza Y ya sí tengo más fuerza Y ya sí tengo más fuerza ¡Cállate! 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 ¡Qué si no! ¡Se me va a salir! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Ok Es que Les voy a dar contexto Mateo Junto a sus domingos Porque quiere comprarse Unos peces Y dice que los vio por acá ¿Ve a Mateo? Y vamos a ir a buscarlos Él me está llevando Porque yo no tengo idea Dónde es Y supo llegar ¿Ve a Mateo? ¿Cuáles eran los peces que querías? Estaba aferrado a sus peces ¿Creen que sí llegó Mateo? Pensé que no iba a saber llegar ¿Quién llegó? Supo cómo llegar Toda la semana estuvo Cómpramelo Y cómpramelo Le dije No Hasta el domingo Y ya Ahorita se nos pasó el domingo Y le dicen Llévame por mi regalo Es mi dinero Y sí, ya Ya vinimos Sí, fíjense que ahorita No está ni frío Ni calor Este es el clima Para mí perfectísimo ¿Ve a Chino? Mi niño Me sorprende ya Como los niños Empiezan a ser bien listos ¿No? Le digo Sí te llevo por el juguete Pero yo no tengo idea Dónde es Me dice No, yo te llevo Y él desde la Desde aquí De La Lorenza Hasta allá Me llevó solito Belleza de mi vida Y de mi corazón Ya llegamos a casa Son las ocho y media De la noche Miren Estas crías Están cenando tacos Se nos fue Literal Todo el día En la mañana Fuimos con Lorena Y estuvimos Y ven que les dije Que teníamos una comida Con unos amigos No saqué el celular Ni siquiera hice el intento Creo que es la primer comida Que no saco El celular Para nada ¿Verdad? ¿Por qué? Eh Pues no No, pues no No, no, no No podía grabar nada Este Y ni me acuerdo Porque estábamos ahí En la plática Pero nos la pasamos Es con nuestros amigos Que les digo Que qué familia Tan hermosa Dimos una comida Tan rica Son demasiado Buenos anfitriones Llegamos Y tenían como Mucha fruta Sandía Naranjas Este Nos dieron un mezcal Pero Ya nos habían dicho Cuando vinieron aquí A comer Nunca lo han probado Con tomate El tomate El verde No hice tomate El tomate Entonces ellos Lo parten así Bien finito Y le ponen Chilito Y luego eso Le ponen limón Y sal Y probamos el mezcal Y luego ese tomate No les podría decir Qué cosa tan Exquisita Deliciosa Y luego hicieron Un salmoncito En adobo Al carbón Riquísimo Hicieron una pasta De moño Con salchicha Y crema Muy rica Hicieron una ensalada Deliciosa Nosotros llevamos El postre Y luego Que sí Un tecito Para el postre Y tienen Como tienen Mucha plantita Fueron a su huertito Hicieron un té De mentas De diferentes mentas Qué deliciosa Y la verdad Es que pasamos Los niños Se mojaron No hombre Los acabamos Bañando allá En su casa Lo bueno Es que yo llevaba Cambio de ropa Pero No, no, no No saben Delicioso Llegamos a las Dos y media Y salimos a las Ocho de la noche O sea Todo el día Se nos fue Y la pasamos Demasiado bien Siempre compartir Con los amigos Es como muy Muy bonito Muy rico Muy gratificante Y ya Nos tomamos Un whisky Bien relajado Estuvimos tomando Vinito Y así Bien, bien rico Tenían un mezcal De escorpión Y así se vio Un escorpiónzote Y decían ¿Quieren probarlo? Y no No lo probamos Como que sí Me dio ñañaritas Pero ya Así estuvo Bien, bien Delicioso Y ese fue Nuestro día Y ahorita que acaben De cenar mis crías Ya me los voy a subir A acostar Porque jugaron Infinidad Vale, hoy en la escuela Tuvieron una fiestecita De un niño Que le festejaron ahí Se ve que estuvieron jugando Luego aquí No pararon de jugar Y este Y ya Ya deben de venir cansados Ya no estaba esperando Se cenaron dos tacos Cada quien Tenían hambre Es que ya no comieron bien Por andar juegue y juegue Y así mis bellezas Entonces Ya Les quería contar Cómo estuvo el día Y ya me voy a subir A acostar a las crías Y ya me voy a subir Y ya me voy a subir Muy, muy bien La verdad ¿Ya chiquito? Bellezas de mi vida Y venimos Carlos y yo Fíjense que hoy fue La evaluación De Valentina A nosotros nos tocó A las doce y media Y no saben Cada vez estoy más Enamorada Del método Valdor Oh, está fallando Mi celular Ahorita les voy a contar Cómo estuvo La evaluación Bellezas Vamos llegando A casa Dos días sin luz Ya dejamos Dos días sin luz Incomunicados Ay no Está pesadísimo Así Y ya va a llover Venimos de casa De mi papá Porque Ay Les digo Que no había pila Ha sido un poquito Frustrante La verdad Y bellezas Otra vez se fue la luz Ahora sí ya Para mí la verdad Está siendo muy pesado Ya Muy, muy, muy pesado Es que todos los días Ya no tenemos luz Es frustrante Porque quienes Trabajamos Por Con la luz Se me está haciendo pesadísimo Es que nos quedamos O sea, de verdad Ya no tenemos luz Ya no sé lo que es tener luz Es bueno que nos quedamos sin luz Sí Porque está muy divertido Buenos y bendecidos días Mis bellezas Y son siete y media De la mañana Ya nos bañamos Porque hoy Es la salida De Valentina Pero Disfruten conmigo Este día Está de postal A poco Les digo Les digo que ya Ya hasta nos bañamos Porque hoy Es la salida De Valentina Y ya hay que estar listos Ya Ellos también Ya los bañó Y los bañé temprano Para que se fueran Limpiecitos Ya nos vamos Bellezas Miren Por aquí anda Muy guapetona Rose de Barrales Jorge de Barrales Good morning ¿A dónde vamos? A la secuela Al salidas Del crías Al salido De la señorita De la cría grande De la cría mayor Vámonos El Ricardo Desde allá Desde Donde está La pulidez De acá Que estamos El Otobio Bellezas de mi vida Ya llegamos Ya estamos aquí Muy emocionados Porque ya va a salir Mi bañé Su primer año De bañé Por allá atrás Están los abuelos También También Van a hacer una obra Miren Ya va a empezar Bellezas Qué bonito Es el primer año De nuestro Ahí Miren Es el primer año Todas las niñas Amén ¿Cuántas? ¿Cuántas animales? A ver Esos son los días Es un cuento En todos Dentro de este Primer Sanctenio El Mundo Es Bello Está la Primaria Baja Que nos dedicamos A cuentos E historias De santos No por religión Sino porque Tienen imágenes Arquetíficas Que ayudan Al niño A guiarse Que el mundo Es bueno Me conocía Enseño A los valores Universales En compas Estamos a nuestros hijos Más rebeldes Si no sabemos Por qué Ahora es porque Es la etapa De musicón Donde ya no son bebés Pero tampoco Acajan Con los adolescentes Entonces Ellos Tienen Es que compramos Un pastelito Por aquí Ya acabó la obra Pero salimos A comprar el pastel Por lo regular Traemos siempre Un guisadito Pero hoy No nos dio tiempo Vas Vas Oh guau Mateo Muchas felicidades Mate Guau Eres un pro Mateo No saben Qué sentimientos Están encontrados Ver como mi hija Ya salió De la O sea Ya pasa Segundo grado Qué rápido En qué momento Están en la pancita Y en qué momento Crecen así De raro Este ojo es verde Y este es azul Fue la exposición De arte Vale Déjate Pongo Bellezas Vean Todo eso Es hielito Está cayendo Un aguacerazo Vean el brinco Niñas Vean el brinco Lin Guau Órale Mira Mateo Guau Miren el brinco Lin Este me mató Déjenme decirles Que Valentina Invitó a todas Sus amiguitas Entonces Estamos buscando Que jugar Corran Busquen No 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 meal No Hemos No No Espera Mis amores Es desquiciante Yo la verdad es que si he estado muy desesperada Pero tres días sin luz Tres días Osea O sea, nos llega como por ratitos, apenas alcanzo a mandar un mensaje, o se va otro, o sea, toda la tarde, y así hemos andado, y por eso no he podido grabar, no he podido subir videos, ahora sí para mí ha estado que hago viscos, bellezas, que hago viscos. Por eso he estado tan desconectada, no he podido hablar con nadie, pues sí, he estado totalmente casi incomunicada de la gente, pero es por esto de, aparte cuando se va la luz se nos va la señal del teléfono, ay no, bueno, ha sido un tema. Mis hijos bien positivos, ¿no? Y, ay, qué padre que no haya luz, y sí, bien bonito para ellos, pero para mí que trabajo con la luz, y que no he podido grabar, y que no he podido comunicarme con la gente, ha sido sumamente pesado, belleza. En Valle se va mucho la luz cuando llueve, pero jamás se nos había ido como ahora, o sea, ahora sí ha sido, que dices, no, ha sido absurdo, absurdo. Pero bueno, les voy a contar un poquito, que no he podido grabar, pero les voy a contar un poquito qué ha sido de nuestros días. Ayer fue la evaluación de Valentina, de la escuela, y fue bien bonita, porque nos citaron a cada uno de los papás. Fuimos, y les decía que a cada niño le dan un verso, de acuerdo a su personalidad, le hacen su verso, y evalúan todo. Cada maestro tiene que dar una opinión y una evaluación de los niños. Entonces, comparamos la evaluación de, nos decía la maestra de arte, que esto sí me dolió un poquito, que Valentina tenía mucho miedo a equivocarse, ¿no? O sea, me decía, es que yo le decía que se expresara y quisiera, y ella tiene mucho miedo a que ustedes no estén contentos con lo que ella hace, y eso me dolió. Yo creyendo que estoy dejando a mis hijos ser como muy libres, y me di cuenta que no, ¿no? O sea, porque sí, ¿no? Dice la maestra, y si vienen con la playera al revés, no pasa nada, y si se visten así, no pasa nada. Y yo sí es como, hija, eso no combina, no, hija, esto, ponte bien la playera, está al revés, ¿cómo te vas a ir así? Y la maestra nos dice, permítanles equivocarse, porque si se equivocan, no pasa nada, ¿no? También los niños tienen que entender que si se equivocan, no va a pasar nada, no es tan grave equivocarse. Ay, déjenme buscar si no encuentro el tripie. No lo encontré. Ah, entonces, nos decía la maestra, ¿no? Que, ¿qué pasa? O sea, ¿qué pasa? ¿Qué va a pasar si un niño de cuatro años viene con la playera al revés? Nada, también es una forma de que ellos vayan agarrando esa seguridad. Y yo en mi cabeza es como, no, pues sí, pero es como enseñarte cómo se hacen las cosas bien. Pero dice, pero no, no, no pasa nada. Entonces dice la maestra de arte que Valentina tenía miedo como a hacer esos trazos, así dice. Y su evaluación de ahora, porque hicieron una exposición de arte de todo lo que han hecho en el año, y sus dibujos de Valentina ya eran así de, de totalmente expresarse ella, ¿no? Entonces estuvo bien, bien bonito. Hoy nos acompañaron, pues fueron los abuelos, obviamente, nosotros y, bueno, ayer, perdón, ayer de la evaluación, y ya después pasamos con mi papá, hicimos tortas frías para comer, no hubo luz toda la tarde, y ni en la noche, nos dormimos bien temprano, porque no tenía ni pila ni nada, y nos dormimos temprano. Y hoy en la mañana fue su salida, estuvo, les digo, muy padre, pasamos ahí, hubo una exposición de arte, Jesús, hubo una exposición de arte, todos llevamos algo para compartir, entonces ahí desayunamos, Valentina invitó a todas sus amiguitas, bueno, se vinieron seis amigas, aquí estuvimos, este, y vinieron algunos de los papás de ellas, que, 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 que bonitas, que bonita amistad tenemos con los papás de, de las compañeritas de Vale, estuvimos muy a gusto tomando aquí mezcalito, y luego cafecito, y luego pancito, y comimos pizza, y ya, ahorita se acaban de ir todos, y ya, pues, mis hijos ya, ya los veo con sueñito, pero así han estado mis días, por eso no he podido subir videos, y esto es lo que ha sido un poquito de, de nuestros días. Hoy, a Dios gracias, no se fue la luz en todo el día, bien raro, pero no, 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 no se fue, y este, y así bellezas. Y recuerda que si amas a alguien en esta vida, déjalo ir, déjalo que se vaya, si vuelve, ahora vete tú, para que veas lo que se siente.